¡Suscríbete al canal! Tu alma creció carente de amor Ignoras el dolor con píxeles en el televisor Una vida más para la princesa rescatar Una ficha más para vencer al mal y triunfar Tu niño que no pudo desarrollar Una amistad que sea de verdad En soledad tomaste un control Ignoraste el odio con píxeles en el televisor Una vida más sin las esmeraldas atrapar Una ficha más para rescatar al mal y triunfar Por la constante se hizo distante Armas de un mundo donde el amor abundó Melodías llenas de honor Ignoras el temor con píxeles en el televisor Hay que actualizar contra los robots Hay que luchar Hay que despegar para poder alunizar Ni triunfar Ni triunfar Querido niño de las estrellas La vida extraña es llena de alegrías Enfrentarás cada nuevo sol Con verdad y sin miedo Porque lo voy a encarar con vos Una nota más con mi ocarina tocaré Una ficha más y un héroe Seré, triunfaré Cuando crezcas, vencerás Cuando crezcas, vencerás Ya verás Lucha por tus pequeños Lo que no pudo reconocer Y aunque no pudo defender No te rindas, vas a triunfar Esos píxeles te van a dar Amistad 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 Bear